Puma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que es lo que quieres pa' creer Duro, mami que yo sé que tú no te ves me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te la llevas Duro, todo lo que tienes ya sale a vaciar Duro, mi gata no es pareja en piel porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina